Atención con esta información que circulaba ayer por la tarde, por si usted no lo conocía, la Autoridad Marítima Portuaria informó a todos los pescadores que están suspendidos temporalmente los zarpes artesanales debido a la alerta amarilla emitida por Protección Civil en la zona costera del país debido a las lluvias. Posteriormente se conocerá hasta cuándo estará vigente esa medida que busca garantizar la seguridad de las personas que practican esta actividad comercial y evitar emergencias en esta zona del país.